Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 28 y esta vez que no vi nos tocó enfrentarnos a AGTG Ustedes saben que esta es una alianza de la cual tenemos que preocuparnos porque en temporadas pasadas pues nos han llegado a derrotar Y bueno en la primera sección me tocó bajarme a este cable, me asigné el camino 1 porque me convenía para conseguir las misiones con Corvus Entonces al principio no salió la pelea como yo quise, de hecho hasta me utilizó destreza el cable, yo así de que diablos Estaba jugando un poco pasivo el cable, no sé por qué, pero bueno conseguimos hacer el primer especial 2 No logramos conseguir SPQ back to back, pero le hicimos un combito más, conseguimos el segundo especial 2 del Corvus y logramos matarlo Ya saben ustedes que incluso el Corvus sin misiones es muy bueno amigos, el daño que tiene es mortal Y vean nada más ahorita chavos, de hecho para esta segunda pelea ya el que yo haya tenido el potenciador cósmico no sirvió de nada Vean nada más, un especial 2 solamente fue necesario para poder matar a ese Psycho Man, el Psycho Man de mi antiguo compañero Lalex Que le mando saludos y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Nick Fury en el nodo 23 de Mix Master Como ustedes saben en este nodo me encanta utilizar a Corvus porque aquí puedo utilizar, bueno puedo conseguir golpe certero como ustedes vieron ahí Esa es la técnica, hacer doble golpe débil seguido para que consiga golpe certero Por si ustedes se preguntaban por qué había yo llevado a Proxima es por esto Entonces ya consiguiendo, ya que conseguí el golpe certero pues solamente tengo que estar pendiente de conseguir mi especial 2 Tirarlo y listo, speed you back to back de nuevo Vieron, esperé a que me tirara un poquito de combo Una vez terminaba, cada que yo terminaba un especial 2 siempre siempre mantenía mi defensa Para que no me tirara especiales en Nick Fury Como quedé muy cerca, muy pegado a él en el momento de tirarle ese especial 2 Decidí mejor, una vez terminada mi especial 2 Picarle al especial 2 hasta que saliera para que pues no me tirara su especial el antes Y salió todo bien Entonces ahora con el Apocalipsis la misma estrategia Tratar de hacer unas cuantas interceptadas al inicio Y ahora sí hacerle parry Porque pues cuando tú le haces parry al Apocalipsis Pues consigue lo que es poder por el nodo que tiene Que cada vez que bloquea un golpe consigue poder Y bueno, una vez yo conseguí mi especial 2 Ya sabía yo que estaba la pelea finiquitada Y pues bueno, fue cuestión de segundos también Como ustedes saben, peleas de corvos, chavos Son segundos Literalmente segundos Afortunadamente pues AGTG Me dejó buenos luchadores para conseguir misiones Ojo, no quiero que digan luego algunas ardillas Que yo me acomodé la defensa también de AGTG Porque siempre los hay, ¿no? Y bueno, ahora me tocaba bajarme a ese rondador nocturno Nightcrawler En el nodo de rabia, ¿ok? Me puse un poco nervioso Sobre todo al inicio de la pelea No suelo yo cuekear a Nightcrawler Y aparte, también ya tiene mucho tiempo que no cuekeo Entonces, como ustedes vieron al inicio de la pelea Me logró conseguir dañar el Nightcrawler A pesar de yo tener el potenciador de vulnerabilidad Me hizo daño por su habilidad Que cada que golpea Pues hay cierta probabilidad de que te haga una herida profunda O sea, un daño directo por hemorragia Y bueno, al final Después de ese pequeño error que tuve Que pues afortunadamente tenía potenciador de vulnerabilidad Pues ya no cometí ningún error Y ahora sí, nos tocaba bajarnos a Antorchumana En este siguiente nodo En el segundo nodo Aquí hay que tener cuidado Porque fácilmente consiguen poder los luchadores aquí De hecho, Antorchumana es muy común verlo aquí Por su especial 2 Su especial 2 es un poco complicado de eludir Entonces, cuál era mi estrategia Tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible Para que así cuando él consiguiera su especial 2 Yo consiguiera mi especial 1 Lo combinara con mi combo Y listo, se muriera Tal cual como lo planeé Salió Nos bajamos a Antorchumana Y bueno, ahora potenciarnos para esta última pelea Que me tocaba en la guerra Utilicé potenciador cósmico de 200% Porque ya había utilizado cósmico de 150 Entonces hay que cuidar esos potenciadores cósmicos Que no siempre llegan Y bueno, cuál era mi estrategia aquí Si ustedes se fijan Active potenciador de regeneración Hubiese sido mejor Obviamente si activaba yo potenciador de una barra de poder Pero decidí no hacerlo A pesar de que tengo bastantes potenciadores de una barra de poder Decidí no hacerlo Porque la guerra en este punto Ya estaba más que ganada, chavos Entonces, dije Vamos a utilizar potenciador de regeneración Vamos a... Así podemos evitar perder tanta vida Sobre todo al inicio de la pelea Y cuando golpeó al Arcus Ya nada más ese daño de Corvus Casi, casi me llega Conseguí la tercera barra de poder Pero pues afortunadamente todo salió perfecto No activé potenciador de incremento de daño Por el poder Entonces me fue muy bien Bajamos a ese Arcus A la primera Que era pues lo ideal Así que pues iniciamos muy bien esta temporada Chavos Muy pero muy bien Solamente morimos dos veces De hecho Una de las dos muertes fue en el grupo 2 Contra el jefe Y casi lo baja mi compañero Es un compañero chino creo Que se nos unió esta temporada o la anterior Y ya tenía la pelea Pero desafortunadamente olvidó Silenciar las notificaciones Y justamente cuando le llegó una notificación Creo que el jefe le interceptó Y se terminó comiendo un combo Y pues Unique Fury ya estaba en el 30% de vida Era contra un overseer Entonces desgraciadamente pues No le salió la pelea a la primera Y pues fue un pequeño error Ahora sí que esos errores Son los que tenemos que evitar cometer Pero afortunadamente nos fue muy bien Y la otra baja que dimos Fue contra un profesor X en mi grupo Que también fue un error No jugó muy bien Que digamos mi compañero Pero pues aún así Fue muy buena pelea la verdad Muy buena guerra de parte de todos Solamente cometimos Como les mencioné Dos errores Y pues bueno Dos muertes Para comenzar la temporada Son muy Es muy buena la verdad Habla muy bien Pinta muy bien En esta temporada para nosotros Sinceramente nos reforzamos bien Sacrificamos prestigio Porque si ustedes se han estado dando cuenta Nuestro prestigio no ha incrementado De hecho bajó un poquito Porque reclutamos a unas cuantas bestias Que no tienen muy buen prestigio Que digamos Pero sinceramente Lo pueden ver ahora sí Que los cambios que ya hicimos Dado que Imagínense Dar dos bajas en la primera guerra Después de haber tenido un descanso De mes y medio más o menos En todas las En la off season Habla muy bien la verdad Entonces Pinta bien Esperemos Continuemos así Y pues vamos a ver Que nos depara Esta temporada Chavos Ya ven que es una temporada Fácil para todos Y digo fácil Porque pues Prácticamente Todas las alianzas Estamos llenos de potenciadores De tres minutos Por lo menos Vamos a tener entre Catorce A quince Potenciadores De cada uno De una barra de poder De invulnerabilidad Cada alianza Cada persona Y así que Pues prácticamente Te da potenciadores Para toda la temporada Entonces Van a ser Guerras muy cerradas Y pues bueno Ni modo Para AGTG En esta ocasión Ellos cometieron Bastantes errores Sobre todo al inicio Entonces eso Como que nos dio Más seguridad Al momento de pelear Y bueno Ya creo que fue Mucho bla 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 Es un inicio De temporada Chavos Inicio Del canal Nuevamente Porque pues Como ustedes saben Las guerras Pues siempre Las subimos Tuvimos muy buen Tiempo en duración De lucha No sé si Déjenme en los comentarios Si ustedes Hicieron menos tiempo En su alianza Tengo curiosidad De ver cuánto tiempo Es el menor Que se puede hacer En 150 peleas La verdad Yo creo que Para haber peleado 150 veces Nosotros hicimos Muy buen tiempo Abajo de 9000 Imagínense Por lo general He visto entre 10.000 11.000 Y así como Tal cual En el peleo AGTG Entonces Pues creo que Va muy bien Bueno chavos Ahora si Me despido Excelente inicio De temporada Para todo mundo Y bueno Nos vemos En la siguiente guerra Cuídense mucho Y pues Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye